¿Qué es el empate de empate? Bueno, Gustavo Colioni, pos-empate esta noche en Pergamino. Bueno, Gustavo, un poco contanos tus conclusiones del empate de hoy. Creo que por la forma que se dio, por la manera que estábamos defendiéndolo al juego, manejando los tiempos y tratando de hacernos fuertes defensivamente, en el cual el rival prácticamente no lo había generado nada en el segundo tiempo. Nos propusimos intentar tener la pelota y defenderlo con uña y diente al partido, que se nos está negando por cuestiones a veces de suerte, otras veces porque por ahí nos pasan cosas como esta. Así que bueno, estamos otra vez desencantados con el resultado. Creo que es injusto, creo que más que todo por la forma. Así que bueno, eso me pasa, que nos pusimos en ventaja, que lo defendimos bien, que faltaban tres minutos y el rival no lo había generado prácticamente nada. Bueno, estamos con una racha negativa en cuanto a la incidencia de los juegos, así que bueno, debemos tragar el veneno que tenemos ahora y trabajar la semana para seguir sumando, o sea, no dejamos de sumar un punto. Pero bueno, hoy nosotros, ustedes lo vieron, veníamos por los tres puntos. Y bueno, por estas cuestiones del fútbol, que rechazamos una pelota, queda en el área bollando así, la empujaron. Así que bueno, eso me pasa. En la previa era el partido quizás para que Ferro vuelva a la victoria, un equipo donde le cuesta bastante de local. Y en el momento de pensar, de planificar el partido para Gustavo Colioni, ¿por dónde pasó eso? Nosotros no cambiamos mucho. Nosotros jugamos con dos delanteros, jugamos con un volante de juego interno como Franchino, con dos volantes para afuera de juego como Borrego y Bernetti. Intentamos tener la pelota, presionar y generar situaciones de gol. Hoy en el primer tiempo por ahí, los primeros 20 no se pudo tanto porque el partido fue chato, la tiraban todos los tiros hasta la espalda de grana. O sea, lo generaron una sola situación, creo, de una peinada que Cantor no la puede rechazar. Y después tuvimos una que la pelota paraba y bueno, después se hizo un partido más bien chato. Desde el segundo tiempo creo que tuvimos más situaciones. Tuve la posibilidad de tener la pelota, el rival con la urgencia de resultado la tiraba sistemáticamente hacia adelante, buscando alguna segunda jugada. Estamos bien parados nosotros. No estamos dando ventaja para nada y cambiamos los de afuera, que son los que más se cansan. Pusimos Borrego de enganche y a Pérez de un lado y a Franchino del otro para tener un poquito la pelota con Torres. Todas las intenciones estaban y ya faltaban tres minutos para terminar el partido. Una jugada que no podemos sacarla dentro del área en un rebote, los empates de un partido, a mi entender, injusto. Gustavo, ¿dónde vas a apuntar el trabajo en la semana para que Ferro vuelva a recuperar la senda a la victoria? Tenemos que trabajar y no cambiar tantas cosas porque los chicos están con una bronca queriendo salir de estas idillas de empates. Bueno, tratar de generarle más confianza, de intentar darle más juego. O sea, toda la planificación que hacemos la semana vamos a estar a full para potenciar algún más esta semana para poder ganar el próximo partido local. Bueno, fue Gustavo Culloni para Farweb. Muchísimas gracias.